Este es el kinder donde va mi hermanita, aquí les enseña náhuatl desde chiquitos. Lo primero que aprendí fue a decir mi nombre, Náhuatl Náhuatl Mariali. En nuestra escuela nuestros niños aprenden el náhuatl cantando, jugando, bailando y pintando. Mi maestra nos enseña los números en Náhuatl para que nunca se nos olvide. Primero nos enseña jugando, brincamos al avioncito y vamos diciendo los números. También nos hacemos bailables y vamos diciendo los números. Tenemos nuestra canción. Y al último nos los enseña mi maestra. Ya te los aprendiste y juntos en el patio aprendemos a sentarnos. Hicimos la liga. Esperarnos. Hicimos que saca. Hicimos la liga. Acostarnos. Hicimos pega. Hicimos pega. Hacemos. Hacemos. Hicimos bebelo. Hicimos bebelo. Hicimos bebelo. Hicimos bebelo. Cainelo es borrego. Chito es Chivo. Yo sé como se dice gato. Miscle. Yo sé como se dice conejo. Tostle. Vamos a dibujar el Tostle. Lo vamos a repintar. ¿Sí? Hachichitle es rosa. Hichitle. Hichitle. Sale de juntar. Con el chitiltic pintamos el tóxicle. Yo sé cómo se dice guajodote. Guajolo. También lo pintamos con capóxplic. Que es negro como mi chincuete. ¡Guajolo! Los maestros nos dicen que usamos nuestro traje en agua. A mí no me da pena ponerme un traje. Estoy contenta de beber agua y aprender cómo se llama mi chincuete. Hacemos todo lo posible por rescatar la cultura de nuestra comunidad. Porque es una de las características muy importantes de esta nación que es México. Qué bueno que pudiste conocer las costumbres de Guayapan. Cuando tengas tiempo, ven a visitarnos. ¡Suscríbete al canal!